Y si hay una iniciativa de ese tipo, claro que la apoyamos. ¿Con los grupos del crimen organizado, presidente? Que no actúen con violencia, claro que sí. Si ese es el planteamiento, un exhorto a que no actúen de manera violenta, claro. Se burlan de mí cuando planteo que sus mamás, sus papás, sus abuelos los cuestionan. Ya no los ven bien cuando toman el camino de la delincuencia.